El vicepresidente del CECOBA, Francisco Pareja, y el presidente de la Asociación Valenciana de Enfermería Radiológica, Luis Garnés, han mantenido recientemente una reunión con la Dirección General de Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidad, para trasladarles la problemática que existe entre los técnicos sanitarios y los profesionales de enfermería. La Consellería tiene que garantizar que cada profesional que esté en su sitio, esté por el sitio que le corresponde. Y además, garantizando que cada profesional esté en el sitio que le corresponde, garantiza que el ciudadano recibe la atención del profesional que le corresponde. El conflicto viene de lejos y estriba en asuntos como la acreditación de la enfermería, para operar con aparatos que emitan radiaciones ionizantes, una licencia que poseen las enfermeras de radiología, tal y como recuerda Luis Garnés, también en la inyección de contrastes intravenosos, para realizar algunas técnicas radiológicas y, por tanto, en la aplicación de una medicación, una de las competencias propias de la enfermería. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias distingue entre profesión sanitaria y profesionales sanitarios, pues ponga usted a los profesionales sanitarios las tareas que les toca y a la profesión sanitaria la tarea que les toca. Bueno, por eso es lo que venimos a intentar hacerles ver a la Consellería hoy. Sin embargo, para la enfermería, la reunión no ha sido del todo satisfactoria. Según el presidente de la Enfermería Radiológica Valenciana, la Consellería tiene previsto poner en marcha en 2020 un catálogo de descriptores de puestos de trabajo en la sanidad valenciana. Mientras tanto, los enfermeros de radiología de algunos departamentos de salud tienen que hacer frente a una serie de denuncias por invasión de competencias por parte de los técnicos. Cabe recordar que existen varias sentencias que aclaran que los técnicos especialistas en ningún caso pueden realizar actividades propias de la enfermería, como pueden ser la aplicación de medicación, control de las constantes vitales, vigilancia del paciente o canalización de vías.